El día de hoy estamos en la Vera Ipicueto, realizando una visita de parte del PNUD, de parte del programa PENIS y de la Administración Municipal, en la socialización del programa de mujeres rurales recolectoras, en el marco del programa PENIS. Este es un programa que viene articulado por agentes de cooperación internacional para la paz. Bueno, vinimos hoy a la Vera Ipicueto a socializar el proyecto de mujeres recolectoras con enfoque de género, que es un convenio que tenemos entre el Fondo Multidonante, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Este programa pretende beneficiar a 600 mujeres en cuatro departamentos, uno de ellos el Cauca, y en el Cauca se priorizaron tres municipios, Jambaló, El Tambo y Miranda. Está orientado al desarrollo de negocios inclusivos, con el fin de que sean una oportunidad de generación de ingresos para las mujeres recolectoras y sus familias. Hoy hemos iniciado la implementación de una estrategia que ha realizado la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en alianza con el PNUD y UNODC, para atender a una población de recolectoras del municipio de Jambaló. La idea entonces es poder empezar con ellas en la introducción de un proyecto que se llama Negocios Inclusivos con Enfoque de Género para familias de recolectoras del municipio de Jambaló. El proyecto está enfocado al fortalecimiento de capacidades técnicas, sociales y empresariales de las mujeres recolectoras, con el propósito de que a corto plazo ellas tengan una opción de generación de ingresos que sea viable y sostenible. El municipio de Jambaló, por tener firmado el acuerdo colectivo de sustitución, recibe un beneficio para 58 familias, mujeres recolectoras, las cuales van a estar vinculadas de manera directa a este programa por un año. Se les van a entregar unos recursos económicos, un incentivo económico y la necesidad de que en las cuatro veredas priorizadas con mayor incidencia de recolectoras, que son Ipicueto, Paletón, El Trapiche y Loma Redonda, cada grupo de mujeres garanticen un fomento económico a través de la asociatividad. Bueno, esta alternativa les brinda la posibilidad de que ellas evalúen cuáles son sus intereses, sus habilidades y capacidades para los negocios, para las actividades productivas, siempre teniendo en cuenta que el acompañamiento va a ser de un año. Y lo que necesitamos es que la oferta productiva se dé en el transcurso de este año para apoyarlas en que queden con alianzas comerciales ya establecidas, es decir, que deben ser o unos cultivos de corto plazo o actividades productivas rurales, no necesariamente agrícolas, sino pueden ser también de servicios, como tiendas comunitarias, de agroinsumos y algo así muy relacionado. El alcalde ha estado muy atento de esto y tratando de gestionar en aras de que más familias se vinculen a este programa que viene a través del PNUD. Recordamos que este programa viene para los departamentos de Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño y que es uno de los programas que garantizan realmente ese apoyo incondicional a las familias y a la reactivación económica en nuestro territorio. Entonces, de parte de la administración y de la secretaría, pues estamos apoyando de manera constante a estas familias con el objetivo de garantizar ese apoyo y esa necesidad de avanzar y generar un desarrollo rural integral.